¿Qué es la moción de censura? Esta tarde hemos estado reunidos con grupos sociales para explicar la moción de censura, explicar las razones que nos han llevado a su presentación. Hemos estado hablando de la situación que se vive en Navarra, que en parte tiene reflejo fuera y una crisis económica general, hay una crisis política, pero que en Navarra además adquiere características propias, tanto en lo económico como en lo político. La propia gestión de la crisis, las políticas económicas están contribuyendo decisivamente a la profundización, a la agudización de esa crisis y el problema es que tienen un impacto social tremendo. Aumento de desigualdades, colectivos en situaciones de exclusión y pobreza, personas que pasan hambre, una situación que el gobierno y que la derecha le disgusta mucho que se diga, pero que es real, que conocen muy bien todas las asociaciones que trabajan a pie de calle. Entonces, creemos que la situación es lo suficientemente grave para plantear cambiar al gobierno, porque el gobierno es la crisis y si no hay cambio de gobierno no habrá salida a la crisis. Y además es un momento fundamental porque el tiempo se agota y creemos que Navarra no puede permitirse continuar dos años más en esta situación, porque esta situación significa ir cada vez a peor con el enorme coste social que eso implica. Gracias. 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 Gracias.